¿Qué es la aplicación de los esquemas del pop art? ¿Qué es la aplicación de los esquemas del pop art? Una época de prosperidad, una época de informalidad y donde van a empezar a surgir también nuevas formas de protesta. ¿Qué es la aplicación del pop art? ¿Qué es la aplicación del pop art? ¿Qué es la aplicación del pop art? ¿Qué es la aplicación del pop art?